La película no es que arranca en los años 70, pero algo, una imagen, un acontecimiento que a él lo marcó profundamente en su juventud, lo persigue durante su vida de alguna manera y en el momento en el que nosotros lo tomamos en la película a este personaje que es Pocho empezamos a ver cómo él empieza a hacer que ciertos acontecimientos hagan que desemboque en el lugar donde él siente que verdaderamente va a saldar esa cuenta pendiente, ese acontecimiento que lo marcó tan claramente en un momento y que él no pudo en ese momento y que de alguna manera ahora viene a intentar poder. Es un personaje que no es un héroe, es un ciudadano común, por eso también la película tiene esa sencillez de las grandes decisiones de personajes que en apariencia son intrascendentes o tienen vidas poco frecuentes a la aventura y sin embargo en determinado momento el destino impulsado por su deseo hace que el personaje se convierta en una especie de héroe sin pretensión de ser. A mí me llegó el libro a través de mi agente, yo no lo conocía, Fernando Musa lo conocía, sí, por las películas que produjo pero no lo conocía personalmente. En general uno como actor nunca sabe exactamente si pensaron solamente en uno como actor o hubo otros actores antes que uno, pero eso es como en las relaciones, como en los vínculos. En general uno trata de que no le interese demasiado si hubo uno antes que uno. Me parece que las cosas se dan con los actores que se tienen que dar y que a veces hay acontecimientos que hacen que sean unos actores y no otros. Es muy difícil mantener un equipo de trabajo durante tanto tiempo, son seis semanas afuera de nuestra ciudad, estamos lejos de nuestros afectos más íntimos, entonces hay cosas que si no se fortalecen desde adentro mucho se complican en el desarrollo y en el tiempo. El Inca ha desarrollado también, ha desarrollado contenido no solamente en cine sino que se ha metido juntamente con el Ministerio de Planificación a hacer contenido de la televisión digital abierta y con eso se ha activado mucho lo que es la industria en todo el país. Este tipo de políticas que hacen que se federalice la industria es lo que va a hacer que en un futuro la gente no tenga que pensar que siempre hay que ir a Buenos Aires para desarrollar la actividad, porque imagínate acá hay vestuaristas, hay gente que trabaja en arte de la película, hay equipos de sonido, gente de sonido, equipo técnico en general que están desarrollándose en su lugar y eso es lo que vale a la hora de pensar un país verdaderamente más federal.